Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez. Vive Castilla y León 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 En Vive Radio, con Iván Álvarez Y como les acabo de comentar en la presentación, estamos pendientes, tenemos la atención fijada en lo que está ocurriendo durante el día de hoy en Portugal. Allí se encuentra el presidente de la Junta de Castilla y León. Allí se encuentra Alfonso Fernández Mañueco, quien está participando en ese sexto Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo, formado por Castilla y León y el Centro de Portugal, bajo el nombre de Cencil. Estamos pendientes de una comparecencia. Lucía Roales, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Conjuntamente, a lo largo de estos dos años. Quiero saludar a los alcaldes y presidentes de cámaras municipales que aquí han tenido la oportunidad de intervenir y que nos han acompañado a lo largo de esta mañana. Quiero saludar también a los miembros del Gobierno regional de Castilla y León. Por supuesto, a todos los representantes del tejido empresarial, tanto del lado de Castilla y León como de la región centro. Pero, sin duda, es muy importante la labor que se desarrolla a nivel de los gobiernos, a nivel de los ayuntamientos, de las cámaras municipales. Pero no es menos importante, sino todo lo contrario, es muy relevante la labor que se hace a nivel empresarial para empujar, para trabajar, para colaborar. Yo quiero decir que creo en la colaboración y en la cooperación entre España y Portugal. Creo en la colaboración y en la cooperación entre nuestros pueblos. Creo en la colaboración y en la cooperación entre nuestras regiones. Y también creo en todos los sectores empresariales y en todos los ámbitos. En el sector, como se ha hablado, de innovación, de esfuerzo tecnológico, en el ámbito universitario. Yo creo que es importante, en este sentido, reconocer la labor que se desarrolla de manera cotidiana todos los días. Gracias. Quiero también hacer un reconocimiento a la hospitalidad del pueblo... Seguimos pendientes de la comparecencia en directo del presidente de la Junta, de Fernández Mañueco, como decimos, desde Portugal. Pero, Lucía, no es el primer acto al que asiste esta mañana. De hecho, a primera hora ya ha realizado una visita oficial. Y ahí ha dejado un mensaje muy importante, reivindicando el corredor atlántico y la figura de Castilla y León. Así es. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, visitaba esta mañana, en Sosa, Portugal, las instalaciones de Plafesa del grupo Network Steel, que conocemos. Y ponía como ejemplo a esta empresa de los beneficios que supondría un impulso al corredor atlántico, como tú comentabas. Según Mañueco, el desarrollo de esta infraestructura permitiría una mejora de la logística y de la capacidad de transporte, que resultaría vital para las empresas. Y añadía que esto supondría más competitividad, menos costes y más calidad en sus servicios. Estamos hablando de localidades estratégicas, como puede ser León, Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, o también Aveiro, en Portugal. Este corredor atlántico es una reivindicación ya habitual que realiza el gobierno de la Junta. También, esta misma mañana, lo ha hecho la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, quien ha pedido directamente al gobierno de España y también al de Portugal que impliquen en ese corredor atlántico a otros países como Francia y al resto de la Unión Europea. Habla de unas conexiones del corredor atlántico que de poco servirían si se hacen entre España y Portugal, pero no se incluye a otros territorios de la Unión que también son muy importantes para contribuir y para que crezca la industria y la empresa en nuestra comunidad, en Castilla y León. De hecho, Castilla y León, Lucía, junto a Andalucía, van a ser las próximas comunidades donde el gobierno tiene previsto presentar las actuaciones de este plan director relacionado con el corredor atlántico. Así es, se habla hoy mucho del corredor atlántico, como podemos comprobar. Esto que tú comentabas lo ha confirmado hoy el comisionado del corredor atlántico, que es José Antonio Sebastián, y ha recordado que la espera del gobierno para presentar el conjunto del plan director se debe a la aprobación y publicación por parte de la Unión Europea, algo que ya ha sucedido hace muy pocos días y donde se incluían novedades como la incorporación también de Santander. Y por otro lado, dentro de esas actuaciones que va a desarrollar el gobierno dentro de este primer plazo para el corredor atlántico y cumplir con todas las expectativas antes del año 2030, el comisionado para el corredor atlántico, José Antonio Sebastián, ha asegurado que la electrificación de la línea férrea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro va a estar lista durante el primer trimestre del año 2025. Son mensajes, como decimos, que hemos ido conociendo a lo largo de la mañana del día de hoy y vamos a marcharnos otra vez en directo hasta Portugal para escuchar la comparecencia del presidente de la Junta, de Alfonso Fernández Mañueco. ...de Castilla y León. Podríamos sumar una cifra parecida en la región centro y se abrirán muchas puertas a nuestra comunidad autónoma y a las nueve provincias de la comunidad autónoma que va a favorecer el proyecto del corredor atlántico. Estamos preparados para apoyar, para ayudar a nuevos proyectos de inversión, de negocio, que surjan vinculados a este corredor. Sabemos que los trabajadores que tenemos a ambos lados de la frontera están bien preparados, bien formados. Sabemos que van a ser capaces de aprovechar esa oportunidad y van a tener todo nuestro apoyo. Sabemos también que nuestros empresarios, aquí muchos presentes, quiero saludar al presidente de la Asociación Empresarial de Castilla y León, querido Santiago, me alegro verte aquí y verte bien. Sabemos que, bueno, pues que vais a aprovechar esta oportunidad como significa el corredor atlántico y vamos a estar, como hacemos siempre, estar a vuestro lado. Declaraciones en directo de Alfonso Fernández Mañueco desde la localidad portuguesa de Porto de Aveiro, concretamente se encuentra en Gafaña Donazaré, participando en el sexto consejo plenario del CENCIL, de la comunidad de trabajo entre Castilla y León y el centro de Portugal. Estamos muy pendientes en la redacción de Vive Castilla y León. Cualquier mensaje que deje el presidente de la Junta se lo contaremos de aquí a las 3 de la tarde. Son las 2 y 23 minutos. Seguimos con más cuestiones. Disfruta de la Hostil Joven en su recorrido por la comunidad. Del 3 al 13 de julio, plazas sinfónicas en las 9 provincias, conciertos gratuitos y al aire libre. Más información en hostil.com. Junta de Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y más allá del desembarco de la Junta de Castilla y León en Portugal, durante esta semana los consejeros de la Junta están pasando revista en las Cortes de Castilla y León para hacer balance de los objetivos de legislatura. En un momento en el que nos encontramos en pleno Ecuador del presente mandato tras el acuerdo de gobierno alcanzado hace dos años por el Partido Popular y por Vox. Como digo, estamos pendientes de lo que ocurre en el Parlamento Autonómico. Allí han continuado hoy las comparecencias de los distintos consejeros del Ejecutivo de la comunidad para dar, para hacer balance del Ecuador de legislatura y trazar las líneas maestras de sus departamentos. Esta mañana le ha tocado el turno al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a Gerardo Dueñas. Y siguiendo esta intervención, durante toda la mañana ha estado nuestro compañero, el jefe de la sección de Castilla y León, David Alonso. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos cuáles son esas principales líneas, esos titulares que nos ha dejado Gerardo Dueñas. Como he comentado, hoy le ha tocado pasar por el confesionario a Gerardo Dueñas, que ha sido el primero de los tres consejeros de Vox en intervenir esta semana. Vamos a empezar por esos anuncios que ha dejado el consejero, que han sido varios. En primer lugar, ha explicado que el presidente de la Junta, que Alfonso Fernández Mañoco, presentará próximamente el plan estratégico de la industria agroalimentaria de Castilla y León, que ya está completamente elaborado, según ha dicho. También ha anunciado que se avanza en terminar la Ley para el Desarrollo y la Competitividad Rural, ha detallado la inminente creación del Observatorio de la Cadena Alimentaria, la publicación de un decreto de venta de cercanía y otro nuevo que regule la artesanía alimentaria, y por último, ha informado de los avances en el nuevo plan estratégico de tierra y sabor para el periodo 2024-2026. Estos son los principales anuncios que nos deja esta comparecencia del consejero de Agricultura y de Ganadería de la Junta de Castilla y León, con varios planes y varias normativas que esperan aprobar en próximas fechas. Pero, ¿qué ha comentado Gerardo Dueñas sobre estos dos primeros años de legislatura? Dentro ya del apartado de balance, Dueñas ha situado a la comunidad en el camino adecuado para el cumplimiento del objetivo de incorporar a 600 jóvenes al año al campo. También ha defendido su apuesta por el relevo generacional, con más de 130 millones en ayudas. En estos dos años, y ha celebrado el cumplimiento de su objetivo de destinar 110 millones en esta legislatura a la industria agroalimentaria. Respecto a la gestión de la enfermedad hemorrágica epizótica, un tema muy preocupante aquí en Castilla y León, Dueñas ha avanzado que en pocas semanas se abonará la ayuda a las explotaciones afectadas el pasado año y que no entraron en esa primera convocatoria, en la que ya se concedieron 5,7 millones a casi 3.300 ganaderos. La enfermedad hemorrágica epizótica, durante el año 2023, se ha auxiliado a las explotaciones cuyas cabañas han sufrido fuertes daños por esta nueva enfermedad. Se han concedido más de 5,7 millones de euros a 3.299 titulares de explotaciones ganaderas de Castilla y León como ayuda al mantenimiento de su actividad productiva. En el mismo contexto, se mantiene el compromiso de la Consejería, que se materializará en pocas semanas, de ayudar a las explotaciones afectadas durante el año 2023 por la IHE, que no fueron contempladas en la anterior convocatoria de ayudas. Como saben, el 27 de junio pasado se declaró el primer foco en nuestra comunidad, concretamente en la reinfección de una explotación de Ciudad Rodrigo en Salamanca, por lo que se confirma que el virus sigue activo. Y como no podía ser de otra manera, les confirmo que seguiremos apoyando los daños derivados de esta enfermedad en 2024. Ya en clave política, Gerardo Dueñas ha garantizado que no cejará en su empeño de hacer oposición al avance dicho de la psicosis medioambientalista que se traduce en el cierre de negocios rurales. En este sentido, ha reiterado que no puede ser que la conservación del medio natural sirva para criminalizar a los agricultores y ganaderos. Y ya por último, en el capítulo de peticiones al Gobierno de España, Dueñas ha explicado que mañana exigirá a Luis Planas, al ministro de Agricultura, una nueva política heterológica que apueste por los sistemas de regadío, en lugar de destruirlos, así como que asigne más fondos a Castilla y León para avanzar en la modernización de 50.000 nuevas hectáreas. Les anuncio que mañana mismo continuaré trasladándole al ministro en el marco de la conferencia sectorial que se celebra en Pamplona las peticiones que ha realizado a lo largo de toda la legislatura. Una nueva política agraria que de verdad ponga en el centro a los agricultores y ganaderos, que reconozca el compromiso que ya tienen con el respeto al medioambiente y vele por la rentabilidad de sus explotaciones. Una nueva política hidrológica con una mayor capacidad de regulación que apueste por los sistemas de regadío, en lugar de destruirlos. Un plan para la ganadería, incluido el plan del ovino que él mismo prometió. Avanzar en las medidas de flexibilización de sanidad vegetal y animal para garantizar la competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y poder hacer frente a la competencia desleado de terceros países. La modificación del mejorable sistema de seguros agrarios con la inclusión de actividades hoy excluidas o enfermedades como la EHE, así como una mayor dotación estatal al mismo. Gerardo Dueñas ha sido el cuarto de los 11 consejeros que van a comparecer durante esta semana en las Cortes de Castilla y León. Nos acercamos prácticamente al ecuador de esas comparecencias para hacer balance sobre el ecuador de la legislatura que alcanzamos tras dos años de gobierno entre Partido Popular y Vox. Tenemos una nueva intervención esta tarde, David, y el resto a lo largo de la semana, ¿verdad? Sí, pequeño matiz antes de nada. Diez consejeros y el vicepresidente. Esta tarde le toca el turno al consejero de Industria, Comercio y Empleo, a Mariano Vega Ganzones, que será el segundo de los miembros del gobierno de Castilla y León de Vox que pase por las comisiones de las Cortes ya mañana, en turno de mañana. El consejero de Sanidad, por la tarde será el momento de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. El viernes, durante la mañana, pasará por las Cortes la consejera de Educación y por la tarde el consejero de Cultura, Turismo y Deporte. Y ya el lunes, por la tarde, consejero de Medio Ambiente y el martes, por la mañana, cerrará esta ronda de intervenciones el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, que vuelve de ese permiso de paternidad. Y todo ello se lo contaremos aquí, en la sintonía de Vive Castilla y León, con David Alonso. David, compañero, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Dos y media, están escuchando Vive Castilla y León. Disfruta de la Hostil Joven en su recorrido por la comunidad. Del 3 al 13 de julio, plazas sinfónicas en las nueve provincias. Conciertos gratuitos y al aire libre. Más información en hostil.com. Junta de Castilla y León. Feria Taurina de Arevalo 2024. Sábado, 6 de julio, Talavante, Cayetano y Pablo Aguadó. Domingo 7, Corrida de Rejones. Sábado, 13 de julio, Corrida Concurso de Ganaderías. Venda de entradas en la plaza de la Raval de Arevalo y en Vacantix.com. Viva la mejor feria taurina de la temporada. Arevalo 2024. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. La Asociación de Personas, Trabajadores Autónomos y Autónomas Dependientes de Castilla y León, ha presentado esta mañana en la sala de prensa de comisiones obreras en la comunidad, en la ciudad de Valladolid, el informe trimestral Trabajo Autónomo Castilla y León. ¿Cuáles son los principales datos, las principales cifras que nos deja este informe, Lucía Rovales? Pues mira, Castilla y León ha registrado en el cuarto trimestre de 2023, 185.295 afiliaciones al régimen de autónomos de la seguridad social, de los cuales 115.019 son personas físicas. Estos datos los presentaban esta mañana, como tú bien decías, desde Tradecil. El trabajo autónomo es mayoritariamente masculino. En Castilla y León, las mujeres no alcanzan a representar un tercio del total de personas trabajadoras autónomas, personas físicas. De hecho, en el último trimestre del 23 representaban un 32,2%. Y por sectores, el agrario absorbe gran parte del total de autónomos en la comunidad. María Vallejo es secretaria de Tradecil. No parece decir mucho que si estamos creciendo en número de autónomos por las personas extranjeras, pues si no tratamos un poco también de introducirlos en el mercado, pues poco favor estamos haciendo al colectivo de trabajadores y de trabajadoras autónomas. A nivel de España estamos rondando el 10,6% el peso que tiene la agricultura y en cambio en Castilla y León estamos casi casi en el 30%, un 27,1%. Y además, desde el 2020 hasta el 2023 se ha perdido un punto porcentual en la agricultura en Castilla y León, pero vemos que son como compartimentos muy estancos, es decir, no se mueven. En España el sector servicios es el más importante, que es la parte naranja que vemos abajo en el gráfico de barras y en Castilla y León pues supone mucho menos. Y estamos basados en la agricultura y en el sector servicios. Ocurre a nivel general para trabajadores por cuenta ajena, pero también sucede aquí en el caso de las personas trabajadoras autónomas. Bueno, pues Castilla y León experimenta también un constante descenso del número de autónomos por dos principales motivos. El primero es que la comunidad se caracteriza por una persistente pérdida de población a nivel general, como ya sabemos, unido esto a un fuerte envejecimiento poblacional. Y en segundo lugar, la comunidad parte de una situación en la que el peso de la población autónoma es proporcionalmente superior respecto del total nacional. En comisiones obreras han querido además subrayar la importancia de la desaparición del diálogo social. Si ponemos de principio una venda en los ojos y el primer año hacemos que paguen poquísimo, por ejemplo, que como ayuda inicial está bien, pero la Junta de Castilla y León está volcándose en cada vez más reducir ese dinero que tiene que pagar, por ejemplo, el primer año o en años sucesivos a la seguridad social. Y entendemos que esa no es la vía. Pero sí que, por ejemplo, para mantenimiento de negocios, pues muchas veces algún autónomo necesita hacer reformas, necesita evolucionar, necesita actualizarse y no encontramos líneas de subvenciones. O, por ejemplo, también, para nosotros es muy importante, líneas de subvención que promocionen la economía circular y la economía verde. Y, por ejemplo, muchísimo más en medio rural. Bueno, pues no hay tampoco subvenciones que primen esto. Entonces, entendemos que las líneas deben ir por otro lado, pero en estos momentos pues la Junta de Castilla y León no tenemos un espacio de diálogo ni de negociación con la propia Junta, porque lo primero que hizo fue cerrar esa mesa de diálogo social y cerrar también todo apoyo a las asociaciones de trabajadores autónomos. Es decir, no tenemos un apoyo de la Junta de Castilla y León tampoco, que tampoco nosotros le reclamamos. Pero sí que es verdad que en este caso, pues simplemente estamos haciendo de meros interlocutores de piedra en el que llegamos a las reuniones, nos cuentan y poco más. Hay que destacar también que con la implantación del nuevo sistema de cotización se produce un cambio y hay un paso al siguiente tramo de la base mínima. En el segundo tramo, se pasó de unas 8.000 personas en el inicio de 2020 para albergar a finales de 2023 unas 90.000. Esto refleja, según Comisiones Obreras, que era cierto que las personas trabajadoras autónomas elegían la base de cotización mínima y muchas veces eso no era acorde con los ingresos. También, Lucía, han puesto el foco hoy en Comisiones Obreras a la importancia del mantenimiento de los negocios y el apoyo al relevo generacional, ¿verdad? Así es. Hemos tenido la oportunidad de charlar con María Vallejo tras la rueda de prensa y ella insiste en que no hay una apuesta decidida de las administraciones por apoyar este relevo generacional. De hecho, nos ha contado lo siguiente. Bueno, pues por desgracia lo que vemos es que las personas trabajadoras autónomas en Castilla y León van descendiendo trimestre a trimestre y mes a mes y los datos siempre van en negativo. Si los últimos datos a nivel nacional veíamos que se está repuntando y que el número de personas trabajadoras autónomas va creciendo, en Castilla y León llevamos la tendencia justamente contraria. Pensamos que no hay una apuesta decidida de las administraciones por un relevo generacional y estamos viendo de manera traumática como negocios viables que están en los centros de las ciudades se cierran y además muchos de ellos ponen por jubilación, se traspasa y vemos que nadie recoge ese testigo. Si esto es tremendo en las ciudades, imaginaros en las zonas rurales de Castilla ese pueblecito que tiene una tienda, que tiene un bar y que se jubilan la familia y no hay un relevo generacional y esa tienda o ese bar o ese pequeño negocio es importantísimo para la zona y para la comarca. Bueno, pues si no hay una apuesta decidida por la parte de las administraciones de apoyar a personas jóvenes que quieran tomar, que además que son negocios viables, es decir, no son negocios que digamos es que te vas a meter en un negocio y vas a perder dinero. No, está demostrado que son negocios viables, que gente joven puede incluso darles un impulso mucho más novedoso, puede actualizar esos negocios, pero ¿qué está pasando? Que no les están cogiendo, no están tomando ese testigo. Bueno, pues entendemos que la Junta de Castilla y León, los diferentes ayuntamientos, pues tienen que aportar su granito de arena y hacer una apuesta decidida, ya sean con programas subvencionables, con tratar de casar oferta, demanda, de se busca personal para tal sitio, pero tiene que haber una apuesta decidida políticamente para que se dejen de cerrar estos negocios viables tan necesarios en nuestros pueblos y ciudades. En el mundo rural en concreto, no sé si la visión que tenéis también pasa un poco porque la juventud huye del pueblo cuando cumple cierta edad. Huye del pueblo, muchas veces huye del pueblo porque no hay una alternativa, es decir, que a lo mejor si preguntamos a muchos jóvenes, sí que les gustaría quedarse a lo mejor en su pueblo, pero no encuentran una iniciativa. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros asociados sí que tenemos gente joven que justamente ha intentado montar o ha montado su negocio en su pueblo de origen y a lo mejor transformándolo y haciéndolo de otra manera, es decir, que eso es posible. Pero hay que poner ganas, evidentemente, muchas veces imaginación y también una ayuda porque evidentemente es muy difícil el iniciar un negocio de nuevo y con gente joven. Yo creo que también es hacer buena pedagogía de que en los pueblos también la gente joven tiene su espacio y que puede encontrar una buena manera de vida. Dos y treinta y ocho, Lucía, muchas gracias. Un placer, Iván. Disfruta de la Hostil Joven en su recorrido por la comunidad. Del 3 al 13 de julio, plazas sinfónicas en las nueve provincias, conciertos gratuitos y al aire libre. Más información en hostil.com, Junta de Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Esta mañana se ha presentado la sexta edición de Danza en el Camino, un festival que acercará desde el 8 y hasta el 22 de julio la creación coreográfica más actual a 15 escenarios de ciudades y municipios de Galicia, de Aragón, del País Vasco y, por supuesto, también de Castilla y León. Un ciclo que tiene el objetivo de llevar la creación coreográfica contemporánea a diferentes enclaves del Camino de Santiago. Danza, vanguardia escénica e historia se van a dar cita en Danza en el Camino, el festival itinerante que abre el programa de actividades del Certamen Internacional de Coreografía Burgos y Nueva York. Saludamos en directo, precisamente, al director de este certamen y director también del ciclo Danza en el Camino, Alberto Estebanez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ya está aquí una nueva edición de Danza en el Camino. Esta mañana se ha presentado, el próximo lunes van a comenzar las actuaciones. ¿Qué tiene de especial esta sexta edición del festival? Bueno, yo creo que son cosas que son muy singulares dentro de Danza en el Camino. Uno es el riesgo, el riesgo de un coreógrafo al acometer piezas que deben ser creadas para que un público que desconoce las juzgue, no son profesionales. Entonces, son piezas construidas muy con el alma, con saber que es un jurado no profesional al que tiene que enamorar para poder recibir esos 10.000 euros que se llevará el primer premio, 8.000 el segundo, 6.000 el tercero. En total son 24.000 euros. Y yo creo que eso hace que las propuestas vengan de donde vengan. También reúnen una segunda singularidad. Ellos son desconocedores, porque son coreógrafos de todo el mundo que presentan propuestas. Desconocedores del término de Santiago, quieren aprender, quieren saber, quieren embutirse de cómo es esta experiencia cultural y patrimonial. Y todo eso hace que sea muy especial, porque tenemos a un coreógrafo de no sabemos qué país, que ha apostado por este concurso y está creando para nosotros obras inéditas. Y bueno, es muy interesante ver cómo un italiano, o en este caso cubano, un coreógrafo cubano, crea. Y cómo ve nuestro Camino de Santiago y lo que supone para él, después de haberse aprendido, todos los tochos que le enviamos, referencias filosóficas, en fin, un concepto nuevo de crear coreografía, pero que es muy interesante, porque entre las cosas se rompen esa cuarta pared, ¿no? Que existe el público, una vez nos dice, es que no estoy capacitado. Digo, no buscamos un profesional, buscamos a alguien que le llegue al corazón esta obra, ¿no? Que usted vote la que más le gusta. Y la verdad es que son singularidades que son muy propias de avanzar en el camino y es lo que está haciendo que en cada edición se quieran sumar más comunidades, más poblaciones. En fin, estamos ahora ya en 15 espacios, entre ellos algunos tan relevantes como el Museo Guggenheim y este año que se cumple el 25 aniversario de Atapurca. Yo soy de Burgos. ¿Qué menos que llevar la onza al camino, a las trincheras, no? De ese espacio emblemático de vacío al hombre europeo. Lo acaba de comentar usted y precisamente le quería preguntar por eso, por los enclaves, por los escenarios, los lugares que se han elegido, porque son cuatro comunidades autónomas. Vamos a hablar de Castilla y León. En nuestra comunidad habrá espectáculos en las provincias de Burgos, de León y de Palencia. Ya, precisamente la última, el día 22, va a ser en la Sierra de Atapuerca, en Burgos, pero es que antes van a pasar por iglesias como en Fromista, el monasterio de San Zoilo en Carrión de los Condes, las ruinas del monasterio de San Benito en Sagún, plazas como la de Eduardo Castro en Astorga o la de San Marcelo en León. Son enclaves espectaculares para que las obras sean todavía, bueno, pues más especiales, ¿no?, para todo el público. Es que no hay una palabra que pueda definir tanta belleza, ¿no? O sea, ¿sabes cómo se quedan los cológrafos cuando ven estos espacios? O sea, es algo insólito. Para ellos les dice, bueno, pues esto es mágico, no es la mejor escenografía del mundo. Claro. Es la que tenemos. Luego tenemos un linoleo, pues que simula la piedra, o sea, está todo muy cuidado, ¿no? El equipo con el que llevamos no necesita, o sea, no necesita enchufar mangueras, o sea, para nosotros es muy especial que no se manche el espacio escénico, ¿no? Solo es el bailarín y el patrimonio y su idea con la que quiere colografiar y quiere concursar. Eso lo tenemos, no sé, como algo muy especial, ¿no? El sonido, batería, iluminación, todo, o sea, no te encuentras nada, ni un cablecito. O sea, te fundes, ¿no? El público se funde con la escena, la escena se funde con el patrimonio, la coreografía, la alza se funden con toda esa amalgama, ¿no? Que hace que tuvieras algo sorprendente. Aparte que entre nosotros las tres coreografías de este año son impecables. O sea, la coreografía del italiano cuenta como una de las mejores bailarinas de Europa que ha apostado por esta competición, ¿no? Porque, no sé, romper la cuarta parte es algo que es muy morboso para el coreógrafo, por así decirlo, ¿no? Porque volvemos otra vez a coreografiar para el pueblo, no coreografiamos para una distribuidora de espectáculos, ni para una programación teatral, ¿no? Voy a hacer algo que me apetece hacer, que a todos los coreógrafos, yo soy coreógrafo, es apetece hacer y es coreografiar para la gente, ¿entiendes? Y eso es recuperar la calle y es devolverse alma que tal vez a veces hemos perdido con ese contacto con el público, ¿no? Y, bueno, la verdad es que la experiencia estos años atrás ha sido tan apabullante que, bueno, nos vemos inmersos ahora en esta locura de... ¿De dónde lo llevamos, no? Y, bueno, los espacios, como tú dices, son tan bellos. Es que, no sé, la iglesia de San Martín de Pinario en Galicia con todas esas piedras y eso tan bonito, el público tan cerca, y, bueno, no sé, es que todos son bellísimos, son bellísimos. En Palencia tienes la iglesia de Santa María, bueno, es que es como una catedral en un pueblo tan pequeñito y tanta gente del camino ahí amontonada y viendo un espectáculo y dirías, ¿dónde ha salido? Y de repente tiene que ser jurado, ¿no? Y todo se complica de una manera tan hermosa, ¿no? Y tan casual que, bueno, pues hace que las cosas sean como están siendo, o sea, en el camino muy potente, una ruta de danza de calle muy potente que está llamada a ser, pues yo creo que algo que tenemos que descubrir entre todos, ¿no? Porque nos muestra otra manera de entender el patrimonio, de actualizarlo si quieres, ya sé que es una pretensión muy subida, ¿no? Pero sí, sí, creo que tenemos que hacer cosas muy acordes con la belleza que posee Castilla y León y el camino de Santiago. Y creo que es importante mencionar, para que conozcan todos los oyentes, pueden encontrar la programación, dónde se van a llevar a cabo todos estos espectáculos a través de la web, si escriben en internet danza en el camino, pero vamos a aprovechar para comentárselo. El 10 de julio estarán en San Medel, en Burgos, el día 11 en Castrojeriz, también en la provincia de Burgos, un día después en Fromista, en Palencia, el día 13 en Carrión de los Condes, el 14 de julio en Villalcázar de Sirga, también en la provincia de Palentina, el día 15 ya en la provincia de León, en la localidad de Sagún, el 16 en Astorga, el 17 en Villafranca del Bierzo, donde se están celebrando las Edades del Hombre, el 20 de julio en León Capital y Danza en el Camino va a acabar en la Sierra de Atapuerca el próximo 22 de julio. He mencionado las fechas y los lugares de Castilla y León, porque el espectáculo comenzará el día 8 en Huesca, porque lo hemos dicho, Aragón, Galicia, País Vasco y Castilla y León, para poder disfrutar de la danza, de espectáculos en directo y además en unos escenarios, como bien nos comenta el director de Danza en el Camino, Alberto Estebanez, espectaculares, mágicos, para destacar el patrimonio y la riqueza que también tiene Castilla y León y otras otras comunidades. Alberto, muchísimas gracias y que sea todo un éxito esta sexta edición de Danza en el Camino. Sí, te agradezco el conocimiento y la discusión, muchas gracias. Un fuerte abrazo. 2 y 47, estábamos hablando precisamente de Danza y de Patrimonio con Alberto Estebanez. Bueno, pues ya está por aquí Daniel González para rematar y conocer todas las noticias de esta semana relacionadas con el patrimonio de Castilla y León. Disfruta de la Hostil Joven en su recorrido por la comunidad. Del 3 al 13 de julio, plazas sinfónicas en las nueve provincias, conciertos gratuitos y al aire libre. Más información en hostil.com, junta de Castilla y León. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados hasta dormir. Vale, era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se te hagan a un hombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Contra el calor, engánchate a nuestra vida. Vive tu verano. En Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Disfruta de la Hostil Joven en su recorrido por la comunidad. Del 3 al 13 de julio, plazas sinfónicas en las nueve provincias. Conciertos gratuitos y al aire libre. Más información en hostil.com. Junta de Castilla y León. He salido a buscar el amor fuera de mi salón. Lo encontré entre las pecas que adornan tu piel de salmón. Pude ver tantas cosas ardiendo a mi alrededor. Nada como el lunar que me atrapa y que tú estás al sol. Di mil vueltas al mundo. Pero no pude ver nada que se parezca a ti. 11 minutos para llegar a las 3 de la tarde en este miércoles 3 de julio del año 2024. Y hoy hemos pasado la sección de patrimonio del martes al miércoles. Así que ya tenemos aquí a Daniel González. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Era para estar contigo. Era para estar conmigo porque estos dos días nos hemos tenido que sentar. Me ha gustado. Me ha gustado. Ahora voy a estar nervioso durante los próximos minutos. Vamos a hablar en primer lugar de la iglesia de la Veracruz que se desploma en la ciudad de Valladolid. Ese es el titular. Ahora nos vas a desarrollar la información. Sí. No sé si te acuerdas. La semana pasada tuvimos el martes la sección de patrimonio. Pues mientras hacíamos la sección se cayó la cúpula de la iglesia de la Veracruz que está situada en el casco histórico de la ciudad de Valladolid. Se cayó toda a plomo en el interior de la iglesia. Estamos hablando de más de 50 toneladas de cascotes que cayeron en una iglesia que, claro, lo que más preocupaba, aparte ya del daño material, también era el daño humano, que no hubo que lamentar daños personales en este caso porque ya estaban avisados de que podía pasar. Entonces la iglesia se había vaciado al culto. Lo que pasa es que, claro, dentro de esa iglesia encontramos tallas de Gregorio Fernández, un importante escultor de la Semana Santa Vallisoletana, muy valiosas. Estamos hablando del Cristo atado a la columna, el descendimiento, el ese homo y sobre todo la dolorosa de la Veracruz, que es la imagen más venerada de, en este caso, de la cofradía penitencial de la Santa Veracruz, que además es la más antigua de Valladolid. Entonces el drama estaba servido en este caso. La preocupación era, bueno, ¿cómo están esas tallas? Pues parece ser que las tallas no ha pasado nada, solamente se han llenado de polvo. No había ningún problema porque estaban, digamos, en retablos, guardados en retablos que están en los laterales de la iglesia. La cúpula se cayó en lo que es el centro de la iglesia, entre lo que son los bancos y el altar. Ahí no había nada, entonces no ha habido que lamentar tampoco daños en este importante patrimonio. Bueno, todas estas tallas se trasladaron la semana pasada, el pasado viernes, a la catedral, a un taller temporal que se ha montado ahí, pues para hacer sobre todo limpieza de todo ese polvo y hacer un diagnóstico de cómo están. Y bueno, el diagnóstico ha sido que están en perfecto estado, así que una que estén limpias y también se está haciendo un seguimiento diario por si ha habido algún daño en la policromía. Pero bueno, el traslado en este mes se hará, por ejemplo, de la Dolorosa a la iglesia de San Miguel y San Julián de Valladolid, que también guarda esta iglesia a importantes tallas de Gregorio Fernández. Así que es una situación que se va a hacer temporal hasta que se levante lo que se tenga que levantar en la iglesia de la Veracruz, en ese hueco que ha quedado arriba en el tejado, que no se sabe ni qué se va a hacer. Yo entiendo que se reconstruirá tal cual era. Esperemos. No creo que hagan ningún invento extraño moderno. Queda bien, además, la imagen de la calle Platerías con la iglesia de la Veracruz al fondo es icónica, es preciosa. Ahora le falta esa cúpula, pero bueno, yo lo que deseo, yo espero que se reconstruya y se quede como era hace nada, hace una semana. Ojalá, porque la verdad es que es espectacular. Tú, de hecho, fuiste, según se produjo este suceso, allí a la iglesia y pudiste vivir en directo y conocer en primera persona cómo se encuentra. Tenemos que, lógicamente, celebrar que no haya habido daños personales, que tampoco se hayan producido daños materiales mayores, es decir, todas esas tallas, todas esas obras, pues se encuentran en perfecto estado. Pero, lógicamente, ahora hay que reconstruir, hay que volver a levantar esa cúpula y, como dice Dani, bueno, pues que sea lo más parecida a la que había antes. Esperemos que así sea y que se pueda recuperar ese estado que era increíble y seguro que muchos oyentes conocen la iglesia de la Veracruz en la ciudad de Valladolid. Estamos hablando de muchos derrumbes porque de Valladolid nos vamos también a la muralla de Ledesma, la cual también se ha caído una parte de ella. Sí, la verdad es que estamos un poco, son noticias un poco malas, no me terminan de gustar. Mira que la semana pasada hablamos de la lista roja, el justo fue acabar la sección contigo, me tuve que ir a la Veracruz porque me habían dicho un desplome y yo, no puede ser, no puede ser. Así que, bueno, en este caso también ha habido un derrumbe en parte de la muralla de Ledesma, de la localidad salmantina de Ledesma. Fue en la madrugada de este sábado y ¿por qué ese derrumbo? Pues principalmente debido a las intensas lluvias, a las intensas tormentas que afectaron a toda Castilla y León. La muralla de Ledesma es bien de interés cultural, data entre el siglo X y siglo XV y no es la primera vez que le afecta un derrumbe. De hecho, digamos, pocos años ha tenido hasta cinco derrumbes, en 2013, en 2016 y también dos este año. Entonces, digamos que es una racha mala, mala. Ha tenido mala suerte. La última fue precisamente en este año, el 14 de febrero, el día de San Valentín, que también lo contamos aquí. Y, bueno, el consejero de Cultura, Gonzalo Santoja, fue a visitar el... nada más ocurrió esto, el sábado, pues el domingo, fue a visitar a ver cuáles eran los daños. Y, bueno, la cosa es que de momento se tiene que hacer un diagnóstico de los daños de la muralla en todos estos derrumbes que ha tenido. Y ya una vez que se tenga todo ese diagnóstico y un proyecto para su restauración, pues se intervendrá en toda ella. Al final lo que se espera es eso, que haya un estudio, se valore un poco los daños y ya se reconstruya la parte que se ha caído. Así que, bueno, es verdad que ahora mismo el aspecto tiene que ser bastante difícil de ver para los habitantes, para los vecinos de la Edesma, pero, bueno, se reconstruirá. No sé cuándo y no sé en qué coste, seguramente sea alto, pero hay voluntad por parte de la Consejería de Cultura, así que... Bueno, es importante. El próximo martes volveremos a hablar con Daniel González, recuperaremos nuestro día habitual, en versión, pues un poquito más breve, ¿no? Porque, lógicamente, se ha reducido la programación, tenemos horario de verano, así que también se reduce el tiempo de las secciones, pero seguiremos repasando todo lo relacionado, todo lo referente al patrimonio de Castilla y León. Y ya les digo que mañana vamos a hablar de un festival, el Festival de Escenario Patrimonio de Castilla y León, que se ha presentado y que va a traer, pues, más de 60 representaciones durante el verano por las nueve provincias de nuestra comunidad. Así que, aunque el martes sea la sección, todos los días seguro que podemos hacer un pequeño guiño relacionado con el patrimonio en nuestra comunidad. Daniel González, te escuchamos el próximo martes. Muchísimas gracias. A ti, Iván. Nos vamos a despedir, como hacemos siempre, con la información del tiempo, con la previsión meteorológica y nuestro compañero Daniel Angulo. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Bueno, pues, ya tenemos tiempo veraniego, con altas temperaturas, que ayer ya se dejaron sentir, sobre todo en el sur y en el oeste de la región, y que hoy se van a sentir ya prácticamente en toda ella, a pesar del amanecer fresco, más que fresco, diría frío, que han tenido, sobre todo en Burgos. ¿Qué pasaba? Que estos días han tenido viento del nordeste, y el viento del nordeste no deja que el aire frío se pose en el suelo, en la superficie, pero, como ayer se paraba el viento, tal y como estaba pronosticado, y encima los cielos se quedaban despejados, ese aire frío de niveles medios y altos de la atmósfera se posaba en la superficie, se enfriaba el ambiente, se enfriaba el suelo, y lo contagiaba al aire de la superficie. Todo tal que hoy en el aeropuerto de Burgos, en Villafría, han amanecido con tan solo 6 grados, 7 ha habido en la capital, 7 y medio, por ejemplo, ha habido en Villadiego, pero es que en la sierra, en Burgos, han tenido mínimas de tan solo 4 grados, por ejemplo, en Palacios de la Sierra, que ha sido de las mínimas de toda la región, igual que en San Pedro Manrique y en Lucero han tenido 5 grados, en Monterrubio de la Demanda ha aparecido 4,7, también en el sureste de Burgos. Ya en lo que es el resto de Castilla y León, en capitales de provincia, 10 y medio han tenido de mínima en Palencia, 13,4 en Valladolid, ha habido, 12 en León ha sido la mínima, 14,1 en Zamora, 15 y medio en Salamanca, 12 y medio en Ávila, 14,4 en Segovia y 10 grados de mínima han tenido en Soria. Esas han sido las mínimas, pero hoy ya las máximas, como decía, se van a acercar a los 30 grados, incluso van a superar ese valor en Valladolid y en Zamora. Tenemos que hoy, por ejemplo, los cielos van a estar despejados, ya sin viento, como digo, en Burgos, van a estar con 26, 27 grados de máxima en estas primeras horas de la tarde, pero en Ávila tendrán 29, con una mínima de 12 grados. En León también se acercarán a los 29 grados, en Palencia rondarán los 30, 32, en Salamanca, 28, en Segovia, igual que en Soria, donde, como digo, estarán los cielos también despejados, y en Zamora y Valladolid alcanzarán una máxima de 32 grados. Mañana, pues otra jornada de tiempo estable, se impone el anticiclón, el anticiclón de las Azores, el famoso anticiclón que en verano ahora se coloca al oeste de Portugal, al oeste de las Azores, y mantiene la estabilidad en toda la península ibérica, con entrada de viento del nordeste, solo que mañana no, porque mañana se acerca y se afianza. Mañana, jornada de cielos despejados, algunas neblinas matinales en el norte de Palencia, norte de Burgos y luego cielos azules, y ya mañana sí, superando prácticamente los 30 grados en toda la región. Bueno, pues estarán en Ávila con 31, en Burgos tendrán 28, 29, en Palencia tendrán 30, 31, en Salamanca 34, 31, Segovia, Soria marcará 31 grados de máxima, 34, Valladolid y atención Zamora, porque mañana podría acercarse a los 35 grados, que eso ya es calor de pleno verano. Bueno, el viernes continuarán subiendo las temperaturas, pero llegarán ya tormentas, sobre todo al oeste de la región. Lo contaremos mañana. Buenas tardes. Nos acercamos a las 3 de la tarde, nos vamos a despedir y volveremos mañana, a partir de las 2, con más Vive Castilla y León. Ahora les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Pasen buena tarde y sean felices. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!